¡Hola! Queremos invitarte a formar parte de Chopper Memes y del escáner de los famosos. ¡Visítanos y suscríbete! Desde que salió a la luz el video de Zague donde muestra sus partes íntimas y con dedicatoria a una mujer que no era su esposa, Paola Rojas, ella tomó una contundente decisión. Según una amiga de la periodista, Paola Rojas ya puso la demanda de divorcio el 27 de junio en Quintana Roo, donde se casaron por lo civil. Así que en cuanto Zague llegue a México, se iniciará todo el trámite, pues según se comenta, Paola Rojas ya sabía de las infidelidades del ex futbolista, pero habían decidido darse otra oportunidad para salvar su matrimonio. Así que cuando salió el video a la luz, ella se llevó la peor parte, pues recibió amenazas, burlas y críticas, algo que se le hizo muy injusto, puesto que el infiel y el que publicó el video fue él. ¿Y tú qué opinas de la decisión de Paola Rojas? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!